Exponiendo a las producciones, pero también con algunas charlas que va a haber en el tráiler sobre alimentación saludable, sobre salud bucodental y también ley Micaela, pequeñas charlas. Y bueno, después son charlas, testimonios de mujeres que van a transmitir experiencias, testimonios y entrevistas en el piso del canal. Bueno, se venía trabajando fuerte en esto, Ministra, en el medio de este contexto de pandemia para poder llevar a cabo esta feria con todos los protocolos que hay que cumplir. Sí, así es. Las mujeres estaban muy esperanzadas y bueno, pudimos llegar a esto, pero hemos hecho trabajos previos. En el mes de marzo pudimos hacer, justo antes de pandemia, el 8 de marzo celebramos en el Soberbio una actividad con más de 400 mujeres. Trabajamos el lema de nuestro año, es Sosteniendo la Economía del Cuidado para la Soberanía Alimentaria, tratando de, como sociedad, ir entendiendo el rol de la mujer en la chacra, que realmente es la que sostiene no solamente la economía familiar, sino también la misma familia, la chacra, cuida el paisaje, el ambiente. Hace miles de cosas. Entonces que nosotros podamos contar, que los misioneros la puedan ver, escuchar, va a contribuir muchísimo en el empoderamiento que es lo que queremos, porque estas mujeres, además de hacer miles de actividades, no tenemos que olvidarnos que producen comida, producen alimentos y están en la chacra forjando el arraigo para sí misma, para su familia. Y ojalá, lo que todos deseamos es que haya familias rurales y mujeres rurales hacia el futuro por muchos años. Así que bueno, el día de hoy es una gran oportunidad para la visibilización y el empoderamiento. Creció mucho en los últimos tiempos justamente el trabajo de la mujer rural y también se suma esto al mes rosa, que es el mes de octubre. Sí, el mes rosa. Así que bueno, tratamos de poner en valor todo lo que es el mes de octubre, que para nosotros también es el mes de la mujer, porque es el día de la madre, ¿no? Es el día de la mujer rural, es el día mundial de la alimentación y también es el mes rosa. Así que todo eso tratamos de expresar en la actividad que vamos a tener hoy. Ustedes saben que el gobernador ha lanzado la propuesta de la billetera virtual en la provincia, entonces, siguiendo esa línea de trabajo, hemos comenzado el día sábado pasado a fomentar junto al Ministerio de Hacienda de la provincia, Agricultura Familiar, la Municipalidad de Posadas, la Asociación de Interferias de la provincia y la Asociación de Feria Franca de Posadas, un trabajo en conjunto donde durante el mes de octubre vamos a fomentar la implementación y la aplicación del uso de la billetera virtual Yacaré, con el objetivo de que durante el mes de octubre logremos la mayor cantidad de adhesión de productores y sobre todo promocionar para que también los consumidores de feria conozcan la aplicación de la billetera virtual Yacaré, la puedan descargar y puedan validar sus usuarios, para que en noviembre podamos ver la posibilidad de generar una propuesta que tenga beneficios para los consumidores que se acercan a la feria. Es un poco, en este contexto, digamos, fomentar también la digitalización del dinero, acercar innovación sobre todo al productor y estamos buscando la inclusión financiera del productor porque esto trae atrás una serie de acciones puntuales que van desde la formalización hasta la capacitación e información en temas nuevos para el productor que le permitan mejorar su rentabilidad y nosotros creemos que con la billetera virtual ellos también van a mejorar mucho sus ventas porque los beneficios que estamos preparando que lo anunciarán cuando estén terminadas las autoridades pertinentes va a generar un, esperemos que genere un beneficio tanto al productor con toda su producción que trae para que no la lleve de vuelta pero sobre todo para los consumidores para que sigan asistiendo a la feria franca y a los mercados de la soberanía alimentaria que también son los nuevos en la provincia. Bueno, ustedes vienen trabajando, ya se dio el primer paso con el tema de las ventas justamente electrónicas acá en la feria Villacabello, recuerdo. ¿Qué balance se hace de esas primeras pruebas? Lo que advierten, porque hay 14 productores que habían iniciado con otras metodologías con otros servicios, digamos, si se quiere de pago acuérdense que los pagos son variados, digamos, las ofertas y 14 productores han iniciado y han sido muy positivos las ventas y hay algo que la billetera virtual Jacaré tiene que el productor está convencido que este es el momento ¿Por qué? Porque el consumidor empieza a exigir también porque tiene su tarjeta de débito, tenemos las tarjetas sociales todo el cúmulo del sector privado, el sector público que se acerca a las ferias hoy usa mucho el débito y aparte en este contexto para no manipular dinero y con todo esto que nos estamos cuidando del distanciamiento social es una herramienta útil que lo pueden bajar desde su celular así que bueno, el objetivo es sumar la mayor cantidad de productores para que mejoren las ventas como lo están haciendo hoy los que ya están usando otros medios de pago electrónico que han visto un incremento en sus ventas y aparte lo que ven que han visto nuevos consumidores entonces hoy te das cuenta en los puestos donde hay pagos electrónicos que ya hay una fila para pagar ya es otro contexto y aparte le permite al consumidor con el uso del débito saber que no tiene límites entonces puede llevar un producto cárnico algo de cerdo, algo de pollo o envasados que son productos que llevan su tiempo de agregado de valor y de madrugación y que tiene un costo muy diferencial a lo que es un producto hortícola entonces le genera al productor hoy una posibilidad de repuntar en sus ventas a través de la tecnología y nos permite a nosotros también como Estado de seguir acercando herramientas y pensar también las nuevas herramientas de comercialización que va a traer atrás tener un mercado digital ¿Estás presentando un poco el trabajo de ustedes? Sí, la verdad que estamos re contentas de poder estar acá de poder... bueno, esto como ven son pedidos para el sorteo de hoy después tenemos piezas a la venta por ahí nuestras piezas quiero aclarar que son un trabajo que nos lleva mucho tiempo es un trabajo que lo hacemos manualmente son piezas tradicionales y bueno, estamos re contentas de poder estar acá ya vendimos alguna de nuestras piezas la verdad que es muy lindo nosotros tenemos el proceso que hacemos amasamos el barro preparamos el barro hacemos una mezcla con lo que es la arcilla después lo dejamos reposar bastante lo volvemos a amasar y para... sacamos... te voy a decir la cantidad, el peso depende de... de la pieza que vamos a hacer una vez que hacemos la pieza la dejamos secar y después esto va... esto va a... al horno al horno de barro que tenemos, ¿no? que es quemado a leña estas tonalidades así como pueden ver por ejemplo que son diferentes tonos diferentes colores esto lo hace el fuego el fuego y también el tipo de leña que se usa que es utilizada esto todo hecho en la localidad de profundidad esto todo hecho en la localidad de profundidad somos un grupo de mujeres y bueno, que trabajamos en esto ¿tienen local físico? ¿venden por redes sociales? ¿cómo es el... el local físico por ahora no es nuestro todavía estamos ocupando y... sí y tenemos una página de Instagram que es entre mujeres y el barro así si nos quieren seguir es entre mujeres y el barro y la verdad que estamos recontentas tenemos muchos pedidos y está bueno ¿es un rubro que está creciendo en la provincia de Misiones? está creciendo un montón yo soy una de las chicas que me sumé ella por ahí es una de las primeras así que... de las que ya estaba pero sí que somos... somos unas cuantas mujeres que trabajamos así con estas piezas ¿es la primera vez que participan así de una feria como esta? personalmente sí sí, sí, es la primera vez